Y nuevo gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal Hoy gente, no estamos en Fall Guys, sino que estamos en un Battle Royale nuevo que ha salido de Vampiros gratis Si, si, habéis escuchado bien, es gratis este juego Es un nuevo Battle Royale que veréis a continuación, una victoria que consigo con 8 kills La verdad es que está bastante entretenido, no sé yo si triunfará o no Pero de momento, estos días, salió hace dos días solamente A mí la verdad es que me ha parecido un buen juego, me lo paso bien jugándolo Y posiblemente siga jugándolo más por Twitch, por mi canal de Twitch Si veis que soy un poco malo, ¿vale? Es porque estoy jugando con tecleo y ratón Ya que con el mando todavía no va del todo bien al 100% los controles en el juego Todavía tienen que ponerlo, así que estoy jugando con tecleo y ratón Pero bueno, espero que disfrutéis igualmente de la partida Y quiero que pongáis por los comentarios si os gusta este juego, si os parece, me gustaría saberlo Siempre que juego a un juego que no es Fall Guys, ¿vale? Todo el mundo me pregunta, ¿Has dejado Fall Guys? ¿Vas a dejar Fall Guys? Gente, hay más juegos a los que jugar que no son Fall Guys, ¿vale? Lógicamente no voy a dejar Fall Guys Pero ha salido un juego nuevo que me gusta simplemente Y lo estoy jugando porque ahora mismo me entretiene Así que no os preocupéis, gente, no he dejado Fall Guys Y nada, gente, dejad un like que se agradece mucho Espero que os guste mucho el vídeo Decidme por los comentarios y ya digo que os parece el juego A ver si os gusta Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, adiós Vale, a ver, ¿Dónde vamos? Vale, la clave es... La clave es ir a por el cofre ese dorado La clave es que te salga en el cofre dorado una... Una AK dorada, tío Una AK dorada está rota en el juego Voy a pillar esto Acá viene de policía, por aquí cerca Nada, nada... No, no aparece Tengo solo una ballesta, que guay Vale, una Thompson me gusta Vale, me gusta la Thompson, está guay Vamos a por el cofre Va, una AK dorada, una AK dorada Un sniper tocho En serio, tío Un revolver lila La verdad es que nunca lo he probado No sé, me lo voy a llevar a ver cuánto hace daño esto, bro Ni idea Vale Uh, sniper Nah, me lo he cambiado, pero... Me llevo esto Este tío lo he chubo Vale Y creo que hay otro, creo Oh, chaleco Chaleco Vale Vamos a por este también Diminución de reutilización El poder desvanecerse Uh, qué guapo 25%, qué tocho El desvanecerse es esto El poder este Ahora Se recarga mucho antes En principio Voy a llevarla a Tommy Vale, ahí policía Ahí, nice Esto me gusta, esto me gusta Los camiones de policía Están petados de... Eh, esto de aquí Esto de aquí Le ha tirado alguien Es un UAV enemigo Tiene que haber alguien cerca Por aquí Aquí está No hay nada Vale Puedes salir, por favor Sí, por aquí Ha venido alguien Por aquí Vale Armadura ¿He escuchado algo? Ahí hay uno 160 Eh, está una bala He estado disparando un bot He estado disparando un NPC Vale Eh, vale Vale Uh, hubo cositas Bien Vamos a chupar a... Bien, señor Ok No está muy alto El volumen del juego Eh, no sé Como me digáis Eh, si está muy alto Lo bajo un poco Sin problema Como, como veis vosotros Este por aquí Eh, disparos Aquí arriba Borra ¿Usted y este cofre? ¿Usted y este cofre? Muerto uno Ah, están los dos muertos Tú Pues nada Los chupa los dos Ven para aquí Uno chupado Y el otro Vale, nice Eh, voy a llevar el arma cuerpo a cuerpo Lila Me llevo los... Los chalecos Eh, alguna cosita más Eh, nada Y aquí Uh, esto es tela de ráfagas No me convence mucho la de ráfagas Había arriba un cofre... Había arriba un cofre dorado Pero está dentro de zona Igualmente como tengo tanta... Ah, no, está aquí Let's go O sea, qué suerte, tú Vale, vamos a ver Vamos a ver Qué hay aquí Bien, bien, bien Oye, tres kills Ni tan mal, eh Oh, su fusil Es que este su fusil Lo que no me gusta Es que tiene Bueno, 40 balas Hostia, puede estar roto esto, eh En verdad Me lo voy a llevar Vamos a probarlo Es que este su fusil Bueno, reventa bastante Se ha pirado el tío Increíble 80 Uah, está rota, eh No tiene casi nada de retroceso El arma esta, tú Vale Hostia Está bastante rota el arma, eh Me gusta, me gusta Una katana Eh, sangre Sangre tengo a full Vale Eh, vamos bien Me han quitado solo 15 de vida Del escudo Vale, nice Nice, nice Me gusta, me gusta Eh, ahora lo que deberíamos hacer Ahora es Eh, quedan 17 personas Todavía Hostia, aquí hay un... Otro camión de policía No puedo pillar más chalecos Tío Eh, rentaría Chupar gente ahora Como por ejemplo Pues esta persona de aquí Venimos y la chupamos Un poco Mira, regeneración de... Salud por segundo Bien Ah, mira, ahora creo Bueno, no, no Esto es escudo Si fuese salud Si fuese vida Sí que me recuperaría Vale Esto para mejorar habilidades Ahora Nada A ver Vale, ahí a la derecha Hay más gente Para chupar Lo malo es que hay dos Vale Esa está limpiando La persiana Entonces A este Lo podemos matar Esa no Esa no me ve Vale, no me ve Y ahora chupamos Ok Vamos para arriba Están disparándose por ahí Uh, cuidado con esto Que aquí me pueden ver Eh, quedan doce solo Se puede ganar, eh, gente O sea, aquí habrá esto Sin lootear Sí, está sin lootear Vale, voy a lootear Hostia, está aquí abajo Espérate ¿Dónde vas? No Lo que he fallado No, hombre, no El otro tío está ahí Ese no sé cómo lo ha fallado Vale, aquí abajo Ahí Hay una tienda Con loot bastante tocho Así que vamos a ir a lootearla Vale Hostia, ya está looteada Me cago en todo A ver, podemos hacer una cosa Me meto un blindaje Y me cojo ese Vale Dame esto Ok Eh Un cofre dorado sin pillar aquí Pero la gente Está loca Para mí A ver qué hay Mmm Vaya mierda He visto las duales Líderas Vale Quedamos todavía a doce Me sorprende que demos tantos, eh Tanta gente viva todavía Eso no lo ocurre en esta zona, tío Ahí hay uno ahí ¿Lo veis? Ochenta Ochenta Está navada, tío Se ha pirado el tío corriendo Se ha quedado una bala, tío Qué rabia Ojo, Ivancete Qué grande Treinta y tres meses Está loco, Iván Eh Pero 80 Uff, bro O sea Me estás trolleando ¿Cómo que no estás muerto, tío? Eh, te puedes morir Vale, muerto Vale 5 kills Eh Me meto Me meto el escudo y me llevo ese Rápido Vale, nice Y el sniper Vale Vale Oh, y esto me van a ver aquí con el de UVV este No puedo pasar por ahí Cuidado la zona Vale Acaban de saltar las alarmas por aquí cerca Por aquí habrá alguien Por aquí Quedamos solo 5 No Tengo 5 espectadores en la partida What the fuck Devil Marco ¿Qué haces por el Prime? Bienvenido Muchas gracias Acá hay más blindaje Pero blindaje tengo ya full, creo A ver Sí, blindaje tengo 3 Eh Vale Voy a pillar una posición alta Y Y a flanquear por ahí Venga va Devil, gracias por el Prime Escucho a alguien Hostia, que malo soy, loco Me cago en todo Está ahí el tío Meto blindaje Casi te van, bro Vale, se ha caído el blindaje para abajo Vale, bien Eh, Kuzhaha Gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias Gracias por el apoyo, bro Sniper morado Pero es sin mira ese No me, no me mola El sniper Me mola el de, el de mira Sin mira es un poco Acá, la verdad Pueden dejar de sonar la alarma De los coches Por favor Eh, hay un tío ahí ¿80? Ah, casi Lo veo 114 Está, está un toque Vale, este tío está muerto La zona Vale, a ver Eh, voy a hacer una cosa Blindaje rápido Y jeringuilla rápido Jeringuilla Ah, ahí está Perfecto Faltan, faltan tres Voy por todo el medio de la ciudad Buah Este, este pasillo Está guay para rotar No me ve nadie Estoy chilling Por aquí Eh, me pensaba Que era una Un, un, un enemigo Tío Y era un bot Campeando O sea, la zona Puede ser más pequeña Porque, porque Hay, quedan cuatro personas Me pregunta es ¿Por qué quedan cuatro personas? Vale, ahí están disparándose Claro, es que digo ¿Dónde coño están? ¿Para que no se disparen? ¿Sabes? Me voy a quedar por aquí abajo De momento Vale, tres Quedan dos más Uno Uno versus uno Versus uno Twitch, Adrián Gracias por el Prime Tiene el hype y todo A ver si gano, gente Por vosotros, va Es que ¿Sabes qué pasa? Que no renta nada Pelearse Uno para uno Contra Vale, he visto uno Ahí en el parque Creo corriendo ¿Puede ser? Ahí están disparando ¡Hostia, la zona! Me cago en la... Tengo que subir La zona hasta arriba ¡Ay, Dios mío! Me cago en todo ¡Ojo! ¿Lo mato? 24 ¡Vamos! ¡He ganado! Tengo que batirlo ¡No! No te puedo creer Bro ¿Vale? ¿Está abajo? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡GGs! Dios ¡Hostia! Es que si no los... Si no los abatos Se vuelven a revivir ¿Sabes? ¡Let's go! Buena, buena Primera win En este juego ¡Let's go! ¡GGs! Buenas, Dani Rich ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena, buena O sea que, bro Casi me mata El cadáver Del que ha matado el otro ¿Sabes? Por no rematarlo El otro tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!